El Papa no ha dicho que eso no sea malo. El Papa lo que dijo es que el homosexual, a pesar de que es un pecado, Dios ama al homosexual y abonece al pecado. Dios ama al que comete adulterio, pero odia el adulterio. Dios ama al borracho, pero odia el pecado de la embriaguez. Dios ama al ladrón, pero odia el pecado de robar. Dios ama al asesino, pero odia el pecado de ser asesino. Dios ama al homosexual, pero odia el pecado de ser homosexual. Ser homosexual es un pecado, y está escrito en Romanos capítulo 1, versículo 26, en adelante, que lo vamos a leer, es un pecado, y es un pecado grave. Y que la gente diga que no es pecado, es llevarle a la contraria a Dios, es comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Que ya no necesita que sea Dios quien le diga que es lo bueno o que es lo malo, sino que ellos mismos dicen que es lo bueno o que es lo malo. Escuche que dice en Romanos capítulo 1, versículo 26, en adelante. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Primera palabra, pasiones no es amor, pasiones, segundo, que deben darle vergüenza. Pues, aún sus mujeres cambiaron el uso natural, por el que es contra naturaleza. El uso natural de enamorarse de un hombre, contra naturaleza, una mujer con otra mujer, ponga cuidado. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Hombre, con hombres, siga. Cometiendo hechos vergonzosos. Hombre. ¿Cómo? Última pregunta que tengo. Dime un digo, antes de, ¿commitiendo? Cometiendo hechos vergonzosos. Cometiendo hechos vergonzosos. Ante los odios, eso es vergonzoso. Ante los hombres, dice, no, eso es normal. Hay que estar en la moda, es un moderno. Y si el presidente o los jueces dicen que eso se puede hacer, ya Dios no va a castigar a nadie por eso. Ya todos lo tenemos que permitir. No. Que el mundo entero sepa que Dios es un Dios que ama a todos, pero que nos invita a salir del pecado. Y así como invita a salir del pecado, a los otros también invita a salir del pecado, a los homosexuales y a las lesbianas. ¿Qué le dice Dios a los homosexuales y a las lesbianas? Le dice, ándale, hijo, haga abstinencia, haga sacrificio. Dice la Biblia, tanto amo a Dios al mundo para la muestra un montón, entregó a su hijo. ¿Usted ama a Dios? Para la muestra un montón. Si amas tanto a Dios, deja. Si eres homosexual, deja a ese hombre. Si eres lesbianas, deja a esa mujer. Y usted puede decir, tanto amo yo a Dios que dejé a mi pareja. Esa es la muestra del amor. Hay un sacrificio. Pero el mundo de hoy está engañando a la gente. Y termina. Cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Y recibiendo en sí mismos la retribución de vida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Ese es el problema del mundo de hoy. No tomen en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada. Una mente reprobada. Para hacer cosas que no convienen. Para hacer cosas que no convienen. Estando atestados. Estando atestados. De toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. Aquí engloba entonces que ese pecado lleva a otros pecados más. Entonces, el Papa nunca ha dicho que eso no sea pecado. La Biblia no dice que no sea pecado. La gente ha querido usar al Papa. Diciendo que el Papa dijo que eso no era pecado. Para justificarse. El Papa lo que dijo es. A los homosexuales. A los borrachos. A los ladrones. A los asesinos. A todos los pecadores. Hay que amarlos. Hay que tratarlos como personas que son hijos de Dios. Y hay que ser como Cristo que vino. No por los justos, sino por los pecadores. Pero lo mismo que Jesucristo le dijo a la pecadora. Yo no te condeno. Vete y no peques más. Es lo que le dicen los homosexuales. Yo no te condeno. Pero vaya. Confía en ti y no peques más. O lo que le dijo también. Allá en Lucas 15, del 7 en adelante. Hay más alegría en el cielo. Por un homosexual que se arrepiente. Que se arrepiente. Y no por 99 que no se arrepiente. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente. Que por 99 justos que no necesitan de arrepentirse. ¿Qué dice la Biblia? No dice. Hay más alegría en el cielo por un pecador que por 99 justos. No, eso no dice. Dice por un pecador que se arrepiente. ¿Qué es lo que dice el mundo? Por un pecador que no se arrepiente. No, que no se arrepiente. No, que se arrepiente. Por tanto, el homosexual es un pecador que tiene que arrepentirse. Padre, usted está en contra de... ¿Cómo que dice? De las personas de... Ayúdenme. ¿Cómo es que dice? Cuando está en contra de las personas. ¿Ah? ¿Homofóbico? Sí, algo así. Que le tiene rabia a... ¿Homofóbico? ¿Homofóbico? Bueno, sí. Contra la gente. No, 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 no. Yo soy el sacerdote del Dios Altísimo. Y no tengo odio contra nadie. Y los amo a todos. Pero debo decirle a todos que es malo y que es bueno. Y si viene un homosexual, tengo que decirle, hijo, mira, Dios te ama. Y porque te ama, me ha mandado a mí como sacerdote a darte el perdón y a decirte que tiene que cambiar y animarte. Ánimo, tú puedes cambiar. Tú puedes llegar a ser santo. Guarda asinencia. Es que me cuesta. Pero es que también le cuesta al casado que encuentra a otra mujer. Le cuesta. Es que también le cuesta al soltero que tiene a su novio y le cuesta no tener relaciones. Es que también le cuesta a todos. ¿A quién no le cuesta? A todos nos cuesta.